Bueno, bienvenidos nuevamente a otro video del curso de accesibilidad digital. En esta ocasión estaremos hablando sobre el uso de videojuegos por parte de personas con discapacidad. Cómo utilizar los videojuegos como estrategia de rehabilitación, de inclusión psicológica, social, de mejorar calidad de vida por medio de los videojuegos. ¿A qué me refiero con esto? Pues supongamos que usted tiene una lesión en el brazo, una operación, un accidente, se cayó de la moto y tiene que ir a una fisioterapia y de forma muy aburrida tener que hacer 100 veces así. Una, dos, tres. Pues muy aburridor. Si usted coge un control de Nintendo Wii y empieza a jugar boxeo, o en Kinect de Microsoft, pues está tin, 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 y está boxeando, está haciendo exactamente lo mismo. Lógicamente apoyado por un fisioterapeuta, una persona que no se lesione el doble, pues, ni exagerando. Pero usted puede estar jugando boxeo y haciendo su terapia. Entonces lo mismo pasa con otros tipos de... Y también hay algo psicológico y competir y jugar con otros y es realmente muy divertido. Entonces muchas veces piensa que las personas con discapacidad no pueden acceder a los juegos de video. Me pasó justamente con una fundación que he mostrado que es genial aquí en Medellín, que se llama Amigos con Calor Humano. Entonces estamos allá en una fiesta con adulto mayor y una de las personas está en silla de ruedas y tenía la manito así muy cerradita, le metí el control y el caso que dije fue real. Entonces puse a jugar boxeo con otro que estaba con bastoncito y el bastoncito sea como más joven, más completo. Y eso empezaron a jugar y los dos, pero así súper acelerados. Y así ustedes no lo crean, lo sorprendente que puede ser, ganó el de la silla de ruedas porque estuvo con toda su energía y él decía yo no soy capaz de jugar, no soy capaz. Y yo no, juegue, juegue, boxeo. Y fue capaz y fuera de que fue capaz, ganó. Y no es que siempre haya que ganar, pues fue haber perdido, lo que sea, pero disfrutaron, se rieron, eran todo el grupo abuelito haciéndole barra, aplaudiendo. Entonces fue una experiencia realmente genial. Él se sentía un héroe cuando lo logró y fue genial. Pues fue un momento alegre y es algo tan simple como un videojuego. Conseguir un Nintendo Wii en este momento no es tan fácil. Ya toca de segunda en plataformas de comercio electrónico, por internet, en algunas partes pues usado porque ya han salido unas plataformas más nuevas. Pero eso la ventaja es que lo podemos conseguir de segunda a muy buen precio y es una terapia espectacular. Si la persona no tiene agarre le hacemos una corredita y se lo podemos amarrar del brazo. Si se lo mueve la cabeza, le ponemos una gorrita con un velcro adaptado y con el movimiento de la cabeza puede jugar golf, puede jugar tenis. Son juegos muy básicos de movimientos simples, el de boxeo. Bueno, el de boxeo sí es más rápido, cansa más, pero sí se puede amarrar a diferentes extremidades hasta con el pie, con el brazo, con la cabeza y que peonas con discapacidad puedan jugar. Bueno, pero ¿qué pasa? me van a preguntar Felipe. Y cuando vamos a hablar de los videojuegos más comunes, los controles para manejar juegos en el computador, el control de consolas como Playstation, de Xbox. ¿Qué pasa con estos aparatos? Pues esos aparatos tienen como 25 funciones, o sea, 4 botones atrás, 4 a un lado, el joystick en todas las funciones, 1 o 2 joysticks, pues la mayoría tienen 2, otros botones en el medio, o sea, son muchas funciones. Estos dos dedos no los usamos, son solo estos. Entonces con 6 dedos manejamos más de 20 funciones. Eso es algo complejo. Si usted tiene un dedito quebrado, es una discapacidad el momento de acceder a los juegos. Entonces, imagínese una persona con la manito cerrada, sin las manos. Pero también hay soluciones. Primer solución, podemos enseñar a adaptar estos controles. Es muy sencillo, simplemente usted necesita darle un botón más grande, al igual que se hace con el control remoto del televisor. Lo que estamos haciendo es del botón de apagar chiquitico, que está acá a prender y apagar el rojito, sacando una extensión a este más grande, que son dos cablecitos. Aquí lo voy a mostrar. Es esto. Entonces, exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, sacar cablecitos se puede de los botones. Que a usted se le dificulten, y por ejemplo, si usted solo puede con una mano, pues poner el botón de disparar y los otros botones, para manejarlos con el pie, con el codo, con la cabeza, de diferente forma, con unos botones más grandes. Eso lo estaremos hablando con detalle en la parte electrónica. Dice, bueno, Felipe, yo no soy capaz de tanta cosa, no quiero... Bueno, no soy capaz, no lo digamos. Estamos en un trabajo de inclusión. Ay, yo no soy capaz, yo no sé eso. Y vamos a aprender, y vamos a motivarnos, y ustedes van a ser agentes de inclusión. Listo, van a apoyar la promoción de la inclusión. Esta parte de los videojuegos es... Bueno, yo mismo soy fanático de los videojuegos, entonces me interesa promover esto. Es parte de por qué el proyecto arrancó. Ay, Felipe, ¿por qué empezaste con esto? Porque me encanta todo esto. Y yo, bueno, si yo lo puedo hacer, quiero que los otros lo puedan hacer. Hacer lo mismo, una forma diferente, que es la frase que hemos dicho en todo el curso. Es como les decía, con botones adaptados puede ser una solución. Otra solución, ¿cuál es? Pues que, por ejemplo, hay juegos con el computador que ustedes simplemente se paran al frente de la webcam, y les voy a dejar el listado a más de 40 juegos gratuitos que ustedes simplemente entran a una página de internet y con la camarita del computador portátil o con la camarita web del computador de escritorio, eso detecta el movimiento. Entonces, también pueden jugar el de boxeo, pueden jugar uno de un pajarito que está así volando, que es muy difícil. O sea, ustedes... Pues no difícil, sino muy agotador. Ustedes juegan y el pajarito no despega. Y le hacen duro, 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 rápido, y el pajarito empieza a volar un poquito y se vuelve a caer si ustedes se cansan. Entonces, al final te dice, volaste 5 metros. Pero entonces la idea es competir con alguien más, entonces con otro compañero, en una fundación, en una terapia, con el hermano, con o sin discapacidad. Esa es la idea. No son juegos para personas con discapacidad, no. Es cómo adaptamos unos juegos que sean universales para todos. Entonces va a jugar el niño que tenga un problema en su manito que se le dificulte coger un control de estos, va a jugar ese juego del pajarito con el hermanito, con el papá, con la mamá, con el tío, con el que sea, con el primito, y a la misma vez haciendo así y va a ser muy chistoso. Hay uno de esquí que se para así como de frente y empiezan a esquiar, moviendo de palos lados y se ve el muñequito bajando por la montaña de nieve. Genial. Entonces hay muchos, muchos juegos muy geniales basados en movimiento. También hay otra plataforma que me encantó, les voy a dar los links a todo eso, también hay otra plataforma que me encantó en la cual ustedes usan el celular como control para juegos en el computador. Entonces hay unos juegos muy interesantes de carros, de todo, y ustedes con los botones del celular que van a ser mucho más grandes, fáciles de manejar, para la persona que esté en cama, va a poder manejar como si fuera un control de estos tocando la pantalla y pueden jugar hasta dos personas a la misma vez y es una plataforma gratuita con juegos gratuitos. Entonces hay muchas soluciones para apoyar la parte de videojuegos para personas con discapacidad. Está comprobado como, por ejemplo, en personas que sufrieron un derrame cerebral, estar jugando les ayuda. Entonces hay una plataforma para el Wii que es, se me olvidó, pero bueno, una tablita como si fuera esquiando, usted se para encima y esto le mide pues el equilibrio y varias cosas y con eso la persona puede ir haciendo una terapia. Entonces hay cosas para esta, hay los juegos gratuitos dentro del computador, hay muchas soluciones. Como siempre les he dicho, contáctenme y con mucho gusto los asesoro, si son casos específicos, les mando algunos videos, les mando información, les mando software, hay muchas cosas que pueden hacer. Los juegos también están para manejar desde celulares, desde tabletas. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hace un ciego, por ejemplo? Yo tengo juegos que son basados en sonido, entonces simplemente la persona está jugando y le pregunta, ¿quieres abrir la puerta? ¿Uno, dos o tres? Entonces uno toca, una vez, la dos, la tres, o toca la parte izquierda para voltear, fin, entonces toca la parte, y así. Entonces simplemente con comandos de sonido puedes jugar ajedrez, puedes jugar juegos de intriga, así como de misterio, puedes resolver misterios, puedes jugar como ¿quién quiere ser millonario? ¿Quién descubrió a América? Cristóbal Colón, ta, 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 ta. Entonces ustedes pueden jugar todo esto, entonces sirve para todo este tema. También hay muchos juegos educativos que ayudan al proceso de terapia, por eso es inclusión, la parte cognitiva, tenemos también toda la parte, les voy a dejar el link para utilizar la realidad aumentada, por ejemplo aquí tengo estas gafas que son de realidad virtual, ustedes no saben lo que es para una persona que no puede caminar, ponerse estas gafas y sentir que va caminando, que va trotando, que va volando, que está nadando en el mar, entonces con estos juegos también se hace una parte psicológica genial, unas gafas de estas eran muy costosas, ya simplemente esto aquí coge y mete cualquier celular pues de pantalla normal, cuatro o cinco pulgadas, uno de esos táctiles, y esto ya se pone la persona esto en su cabeza y va a jugar y se va a meter en un mundo alternativo, si no tiene estas gafas simplemente le vamos a enseñar cómo imprimir, cómo imprimir unos cuadritos, QR se llama eso, ustedes los ponen al frente de la cámara y encima de esos cuadritos va a salir por ejemplo un muñeco, un animal, un dinosaurio, va a salir un planeta, entonces es muy interesante esto como un juego, como una estrategia educativa, alternativa, tenemos muchos muchos contenidos que si me quedo aquí a hablar el video se nos va eterno, pero a lo que hoy es, hay muchas soluciones por medio del juego para educar, para alegrar, para la parte psicológica, para trabajar en equipo y no hacer sentir diferente, no es como ah, usted no puede jugar porque le falta la mano, no, vamos a jugar, es este otro juego que es diferente, lo vamos a adaptar para que tú sí puedas jugar, listo, entonces con el apoyo de ustedes podemos hacer también inclusión en la parte de videojuegos y de recreación, listo, bueno, espero que les haya gustado este video, mi nombre es Felipe Betancur desde Medellín, Colombia, muchas gracias, los veo en el próximo video. Proyecto ganador de la convocatoria para el fortalecimiento de la transformación digital del sector cultural 2022, Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.